10 con 3 minutos. Nos vamos a otro tema. El Ministerio de Salud confirmó la aplicación de una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19, de manera oficial, por supuesto. Ya comenzó el ensayo clínico para evaluar su efectividad y los pasos a seguir luego de eso. Vamos a conversar del tema en contacto con el director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el doctor Alexis Calergis. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Sebastián. Gusto saludarlo. Felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha o no nos ve. Muchas gracias. Doctor, bueno, comienza un proceso con algo más de certidumbre, pareciera, respecto a esta tercera dosis. Es un tema que se está discutiendo desde hace un buen tiempo. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora respecto a la necesidad de esta tercera dosis, doctor? Bueno, primero hablemos de temas generales. Estamos en una situación de pandemia que está afectando al mundo ya hace más de un año y medio. Y ya varios países han optado, creo que son cerca de diez países que ya han optado por reforzar la inmunidad con doce adicionales. Ahora, el refuerzo de inmunidad por medio de doce adicionales de vacunas es algo normal que ocurre en la ciencia y la medicina hace mucho tiempo. Tenemos ejemplos como la vacuna de la hepatitis B, que requiere varias doces, la vacuna de influenza que tenemos refuerzo año a año. Por lo tanto, es algo que es necesario porque de manera normal, natural e incluso necesaria, los anticuerpos circulantes contra el virus van disminuyendo en el tiempo. Es un proceso fisiológico normal que tiene el sistema inmune porque de otra manera estaríamos todo el tiempo con inflamación y enfermedades tipo autoinmune o inflamatoria. Entonces, como estamos en una situación de pandemia con alta circulación viral y más aún con aparición de variante, es recomendable incluir un refuerzo de inmunidad para que los niveles circulantes de anticuerpos se mantengan altos y de esa manera ayuden a la neutralización del virus. Doctor, ¿y estos ensayos clínicos? ¿Qué es lo que nos van a mostrar? Bueno, entiendo que el ensayo que está haciendo el Ministerio de Salud busca en primer lugar, y es muy importante a todo esto, Sebastián, incluir, que estas decisiones se deben tomar en base a evidencia científica y evidencia clínica. Y estos ensayos que está montando el Ministerio de Salud buscan evaluar, primero que nada, la seguridad de una dosis adicional de refuerzo y también medir cómo la respuesta inmune se activa o aumenta en respuesta justamente a esta dosis de refuerzo. Doctor, respecto a este proceso, entonces, ¿es posible concluir que será necesario aplicar nuevas dosis de refuerzo de manera permanente cada cierto tiempo hacia el futuro? Pensando fundamentalmente en que el coronavirus, el COVID-19, nos va a acompañar por un largo tiempo a nivel mundial, no solo acá en Chile, por supuesto. No lo sabemos. Todavía yo creo que tenemos mucho que estudiar y que aprender. Es importante ver un poco lo que está pasando a nivel internacional. Hay países que han optado justamente por reforzar la inmunidad con una dosis adicional. Hay países que todavía no lo hacen. Lo importante sí es tomar esta decisión en base a evidencia. Y la evidencia que se debe incorporar es, primero, la duración de la inmunidad. Nosotros en el estudio que estamos haciendo en la Católica con otras universidades y hospitales, que es un estudio científico controlado, vamos en estos días a informar cómo se mantiene la respuesta inmune a los seis meses después de la primera dosis. Es un antecedente muy importante. El segundo antecedente importante es cómo se está comportando la vacuna a nivel poblacional en términos de efectividad. Tenemos buenos datos de efectividad en nuestro país, en Uruguay, en Brasil y en otros países. Hemos visto que la vacuna está teniendo un efecto beneficioso a nivel poblacional para disminuir los casos de enfermedad, para disminuir también la hospitalización, UCI y fallecimiento, y también incluso para disminuir el contagio, ¿verdad? Entonces, ha habido un fenómeno favorable de la vacuna. Y la definición a futuro depende de la circulación de la variante. En el caso de influenza, tenemos que hacer refuerzo de inmunidad año a año justamente por ser nuevas cepas del virus de influenza. Pero en el caso del coronavirus, eso todavía no está definido. Tenemos que enfocarnos en la situación actual, donde vemos que hay un efecto favorable de la vacuna en términos de efectividad. Conocemos la inmunidad que generan y en base a esos antecedentes se debe tomar la decisión ahora si acaso se implementará una tercera dosis o una dosis de refuerzo de la inmunidad. Doctor, ¿y cuándo se debería comenzar a aplicar masivamente esta tercera dosis? Bueno, es una decisión que toma la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, con apoyo del Programa Nacional de Inmunizaciones y el CABEI. Esto está en plena discusión y sin duda, considerando que partimos la campaña de vacunación en febrero, estamos ya en el sexto mes. Por lo tanto, lo lógico sería que en la medida que la evidencia lo respalde, la dosis de refuerzo se incorpore como una estrategia de reústecer la inmunidad contra el coronavirus. Y el momento, yo creo que tiene que ser de acuerdo a las prioridades que se utilizaron en el calendario de vacunación. Obviamente las personas que recibieron las vacunas al comienzo debían ser las primeras en empezar a recibir estas dosis de refuerzo. Doctor, este proceso de vacunación de una eventual tercera dosis a nivel masivo, ¿cómo se debería aplicar respecto al tipo de vacuna? Es decir, ¿debería haber un cruce, por ejemplo, los que se hayan vacunado con Pfizer ahora hacerlo con Sinovac u otras? ¿O no es necesario hacer ese cruce? Se lo pregunto porque desde el punto de vista de los contratos que tiene nuestro país, por ejemplo, mayoritariamente entiendo son con Sinovac, ¿no? Alrededor de 20 millones de dosis por 3 años, 20 millones de dosis anuales. Pero eso significaría, si es que fuera necesario hacer un cruce, reforzar otros contratos. Por eso quería ver desde su perspectiva científica, ¿cuál sería el mecanismo conveniente? Bueno, yo creo que lo primero y algo que olvidé mencionar, Sebastián, es que sería importante que se fueran mejorando las vacunas mediante la incorporación de las variantes, ¿verdad? Todavía todas las vacunas que se están ocupando en Chile y en el mundo están diseñadas con la cepa original. Así que eso es importante a lo que probablemente va a venir, ¿verdad? Versiones de las vacunas que incluyen las diferentes variantes que empiezan siendo variantes de interés y terminan siendo variantes de preocupación, como por ejemplo el caso últimamente de la variante Delta. Ahora, en relación al cruce de vacunas, es una decisión que debe tomar el Ministerio de Salud, ¿verdad? La Autoridad Sanitaria. Afortunadamente en Chile tenemos aprobados cinco esquemas de vacunación. Hay cinco vacunas aprobadas en términos de calidad, seguridad, inmunogenicidad y eficacia. Así que tenemos alternativas. Entiendo que también se están buscando y estableciendo acuerdos para otras vacunas. Y la definición de si la persona recibe la misma vacuna que recibió como primer esquema en términos del refuerzo, si el refuerzo es con la misma vacuna o una vacuna distinta, es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Salud, no solamente en términos de evidencia científica y clínica, sino que también a la disponibilidad. Porque en Chile hemos tenido la fortuna de poder haber avanzado en un programa de vacunación eficiente gracias a que desde las interacciones científicas, clínicas y también comerciales logramos asegurar una cantidad importante de dosis para esta primera etapa que ha tenido la campaña de vacunación. Y los mismos elementos aplicarían para el refuerzo, porque obviamente la necesidad de vacunas a nivel mundial es muy alta y obviamente el factor de la disponibilidad de las vacunas es clave. Por cierto, y por eso también hay interés global en ir avanzando en ese esquema. Doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para darnos más antecedentes sobre este debate. Sebastián, sí. Y es muy importante recordarle a la audiencia que la vacunación es una de las estrategias. Vemos buenos resultados, ¿verdad? En nuestro país y en otros países. Pero es importante mantener las medidas de autocuidado porque al evitar el contagio evitamos también la aparición de variantes que se generan mediante la replicación del virus. Así que ese mensaje es muy importante siempre darle al final. Doctor, gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Gracias a usted. Hasta luego. Buen día.